El Espíritu Santo El Espíritu Santo El Espíritu Santo Chacarunaka Acá mis capas, chifres capas Cristo loco a chico conaka Apai conakme kakafsoyo Keisomak takikonawankai pachacoichis Consistorio acubian Marca Conga, Chosikani, Kanchanura, Mancura Acá i província do Maio Habib Iapalhau Alkabanaybuna Cozinsa ni yo mi kaka Apai kachakalunaka Acá mis capas, chifres capas Cristo hati kukonaka Apai kunakme kakafsoyo Acá mis capas, chifres capas Acá mis capas, chifres capas Y hayan chifres que hayan pijas Y hayan chifres que hayan pijas El masumak gurunata Acá espiches, acá y coasum Caita kikunawakal pachacoichis Pastor, santo, santo, chispe Siempre kamak ninchis diosumanta Prima se leipone Y ya parunamasin chiskunama Amasay kurispa Kina ya ta'jpanay se leipone Asuña Blas, esposonte Tampas talpachacoichis Acá y kusku habibi Kina ya ta'jpanay se leipone Hleipone Hal